Saludos mi gente fit, aquí estamos como cada día llevándoles ejercicios a través de este fitness AN7, tu segmento de entrenamiento personalizado aquí en AN7 al amanecer. Vamos de inmediato con el trabajo físico, vamos al suelo a trabajar un poco de abductores y aductores, en el caso pues de el nombre coloquial de estos músculos es cuando trabajamos cadera y la cara interna de nuestra pierna. Vamos a colocarnos de ladito, estos son ejercicios recomendados hacer muchas repeticiones para poder sentir el trabajo o en su defecto le podemos agregar peso, verdad, para poder sentir la tensión, pero si tenemos el tiempo y la paciencia vamos a llevar repeticiones largas. Nos colocamos completamente de lado en el suelo, vamos a llevar las piernas extendidas, vamos a elevar la pierna que está arriba hasta la apertura de lo ancho de la cadera, bajamos otra vez sin tocar y repetimos con esta cadencia, vamos a hacer un movimiento relativamente lento al subir y al bajar. A tratar también de mantener una contracción aquí en el cuadriceps apretarlo, la punta del pie va proyectada hacia el frente en flex, no en punta, en flex y vamos a todo el tiempo a tener contracción en el abdomen. Vamos a hacer por lo menos tres series de 40, tres series de 50 de este ejercicio con cada pierna. Después de la primera serie vas a descansar unos segunditos, 5 o 10 segundos, no más de ahí y retomas. 50 sería una repetición alta, ideal obviamente, pero si necesitas bajar la intensidad porque sientes que te cansas rápido, puedes empezar con 25 repeticiones e ir subiendo las repeticiones en cada sesión de ejercicios hasta llegar a 50, 60, ¿ok? Entonces iniciamos con tres series por ejemplo de 25 y de ahí entonces vamos a ir aumentando 5 repeticiones cada día, ¿bien? Entonces, después de esta parte vamos a hacer variante de este movimiento, vamos a elevar en dos tiempos la pierna aguantándola, pongamos que ya hicimos las tres series de 30 o las tres series de 50, vamos ahora a elevar al centro, arriba, al centro y abajo, centro, arriba, centro, abajo, la apertura no puede ser muy grande, ¿ok? Para aguantar, para que realmente se sienta y cuando bajamos al centro igualmente y bajamos abajo sin apoyar el pie por completo, todo el tiempo tensión muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variante para agregarle dificultad, utilizar entonces el balón, lo usamos para apoyar y vamos a dejar la rodilla en flexión abajo. Aquí también estamos agregando un poquito de resistencia al movimiento por la forma del cuerpo y por este elemento. Vamos a elevar igualmente desde un poquito separado del suelo y arriba. Aquí van a sentir que está un poquito más difícil, ¿verdad? Hay un poco más de tensión muscular porque estoy utilizando un elemento y también mi posición. Vamos a seguir ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Se siente de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Voy a repetir todo con la izquierda. Van a sentir no solamente en esta parte la contracción, sino también un poquito de los glúteos. Vamos a colocarnos lateral en el suelo, posición recta completa, punta en flex, elevo hasta la apertura de la cadera. Bajo hasta casi tocar el pie sin tocarlo. Voy con 1, 2, ahí corrido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continúo, 10 últimos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso unos segunditos y voy centro arriba, centro abajo. Puedes masajear el área, relajar un poco el músculo. También lo puedes estirar si sientes mucha contracción. Y retoma la actividad. Centro, arriba, centro, abajo. Sostén, lo sostienes, sostienes y sostienes. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. Se siente en toda esta área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya por último, si tienes este elemento disponible en la casa o en el gym, agrégalo para darle una poquita de tensión adicional y variedad al ejercicio. Entonces te vas aquí y elevas 1, 2, 3, 4, 5, más corrido, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo que nunca hago este ejercicio con estas poquitas repeticiones, de inmediato siento una contracción, se empieza a calentar el músculo rápido. Es por eso que debemos tratar de incluir este ejercicio en la rutina de piernas o en la rutina de cardio para mantener esos músculos bien a tono. Porque son músculos pequeños que usamos en casi todas las funciones de nuestro cuerpo, pero por lo regular no los ejercitamos, no sacamos ese espacio. Entonces es importante que estos músculos, como que ayudan a muchas cosas, estén también en buena forma. Arriba Giselle Moeses, ahí en Instagram pueden encontrarme. Y por supuesto aquí cada mañana a las 8.30 y 8.50 de la mañana en Fitness AN7 por AN7 al amanecer. Sigan aquí que tenemos más.